Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc ¡Justo a tiempo! ¿Ahora qué pasa? ¡Estoy muy emocionado! ¡Nunca antes he viajado en tren! ¡Miren! ¡Ahí viene! Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van, las ruedas del tren girando van, por las vías paseará. ¡Todos a bordo! El chofer del tren dice abordar. ¡Abordar! ¡Abordar! El chofer del tren dice abordar, por las vías paseará. Las ruedas del tren hacen clickery-clac, clickery-clac, clickery-clac. Las ruedas del tren hacen clickery-clac, por las vías paseará. El bebé en el tren hace guá-guá-guá. El bebé en el tren hace guá-guá-guá, por las vías paseará. El silbato en el tren hace click-click-clac, clickery-clac, clicky-clac. El silbato en el tren hace click-trick-clac, por las vías paseará. Los niños en el tren cantan sin parar ¡Amamos el tren! ¡Amamos el tren! Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará ¡Este ha sido el mejor día! Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará ¡Oh! El bebé, du-ru-du-ru-tu Tiburón, du-ru-du-ru-tu El bebé, du-ru-du-ru-tu Tiburón A jugar, du-ru-du-ru-tu A jugar, du-ru-du-ru-tu A jugar, du-ru-du-ru-tu Te divertirás La mamá, du-ru-du-tu Tiburón, du-ru-du-tu La mamá, du-ru-du-ru-tu Tiburón A bailar, du-ru-du-tu A bailar, du-ru-du-tu A bailar, du-ru-du-tu A bailar ¡Sí! El papá, du-ru-du-du-tu Tiburón, du-ru-du-tu El papá, du-ru-du-du-tu Tiburón A nadar, du-ru-du-du A nadar, du-ru-du-du-tu A nadar, du-ru-du-du-tu Aquí y allá ¡Uh! El hermano, du-ru-du-du Tiburón, du-ru-du-du El hermano, du-ru-du-du Tiburón La pelota, du-ru-du-du Lánzala, du-ru-du-du No dejes, du-ru-du-du Que caiga ¡Ah, sí! La hermana, du-ru-du-du Tiburón, du-ru-du-du La hermana, du-ru-du-du-du Tiburón Tómate, du-ru-du-du-du Una foto, du-ru-du-du-du Tómatela, du-ru-du-du-du Clic, clic, clic Es el fin, du-ru-du-du-du Es el fin, du-ru-du-du-du Es el fin, du-ru-du-du-du Es el fin De animales el baile llegó aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí un pequeño mono Y dice u, a, u, a, u Todos a bailar De animales el baile llegó aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí es un gran león Hace ro, 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 ro Todos a bailar De animales el baile llegó aquí Bailaremos con ritmo y hay que aplaudir Que veo ahí una zebra Hace ney, 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 ney Todos a bailar El animal es el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? ¡Es un elefante! Hace hon, 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 hon Todos a bailar El animal es el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? Un pequeño ratón ¡Aaah! Hace ¡Squik, squik, 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 squik Todos a bailar ¡Aaah! Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Somos figuras Tengo una granja, un diamante Soy un diamante, un diamante Soy un diamante, un diamante Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Y el viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja Tenía ovejas Ey, ey, oh Las ovejas vivían en un establo Va, 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 va Es el sonido que hacen Viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja Viejo McDonald Y el viejo McDonald Tenía una granja El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Y en esa granja Tenía vacas Ey, ey, oh Vivían en un establo Comiendo pasto El sonido que hacen Es mu, mu, mu El viejo McDonald Tenía una granja Ey, ey, oh Viejo McDonald Si el viejo McDonald Tenía una granja Viejo McDonald Si el viejo McDonald Tenía una granja ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Unto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No ¿Puedo comer un? No No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty muy fuerte cayó Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Estás mintiendo Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá No, papá Esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Banda, banda! ¡Beso en la frente! ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! ¡A revisarlos! ¡Búbú! ¡Búbú! ¡Ahora no lloran! ¿Cómo están? ¡Bien nos sentimos! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, papitos, por ayudarnos! ¡La, la, 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 la... Bueno chicos, ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos, vámonos a la feria, vámonos Hora de trato cumplir, helados para ti Fresa y chocolate para ti y para mí Variedad de sabor, helados para mí Helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? Por supuesto Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor ¡Suena delicioso! Oh señor, oh señor ¡Helados hoy, comemos al jugar! Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá, ¿no quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño Oh señor, oh señor, de los helados el mejor Solo un trato quiero hacer para mamá y papá Compartir es mejor, de galletas su sabor Suficiente para dos en un cono, por favor Helados hoy, el helados hoy, este día es el mejor Si los amas como yo, vamos por un cucharón Helados hoy, comemos al jugar Si los amas como yo, grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos, hora de ir a casa Gracias mamá y papá Por el mejor día de todos Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo Muy buenas noches Señorita Moffet sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr Señorita Moffet sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr Señorita Moffet sentada en una banca comiendo su cuajada y suero Y vino una araña quien se sentó a su lado y echó a la señorita a correr Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien, vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosa Rojo Rojo Morado Morado Azul Naranja Café Amarillo Negros Negros Negro Marol Verde Marol Marol Rosa Rojo Morado Muy bien El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas No es así la que quedó su tazón y invadí la música D 전�anxi déjelee su patrón y llamó a sus tres violinistas Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien Está bien, lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí! 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 ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A lavar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Ni uno, dos, tres? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara La cuchara Munch, 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 munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no, mis dedos no El tenedor, el tenedor, el tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Así está bien Dewey, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco, Dewey Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar ¡Mmm! Witsi 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 Araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Witsi 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 Araña Otra vez subió Witsi 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 JOY y maleta. Con un ratatat, él llamó a la puerta. Miró a la muñeca y sacudió la cabeza. Dijo de inmediato, recuesta la muñeca. El nombre de una pastilla escribió en un papel. Descansa que mañana muy temprano volveré. Oli tiene una muñeca que está muy enferma. Llamó al doctor para que la atienda. Vino el doctor con sombrero y maleta. Con un ratatat, él llamó a la puerta. Miró a la muñeca y sacudió la cabeza. Dijo de inmediato, recuesta la muñeca. El nombre de una pastilla escribió en un papel. Descansa que mañana muy temprano volveré. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Johnny quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Mami quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Papi quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. La familia va a jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar ¡Bajo el agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, 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 ja! ¡Nada, nada! ¡Bajo el agua estás! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holi lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes? ¡Lola lo robó de mi caja de juguetes! ¡Lola lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Qué, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Escuchan eso, chicos? ¿Escuchar qué, Duy? ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó Tomas brincos en el lodo, por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo y el granjero no más brincos en el lodo, por favor Tres cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Un cerdito brinca en el lodo, se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Cinco cerditos brincan en el lodo, uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo, por favor Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pie Miau, 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 miau Entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá, oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, que perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pie Miau, 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 entonces no comerán pie Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, que heridos gatitos, entonces comeremos pie Miau, 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 entonces comeremos pie ¿Estás durmiendo hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo hermano John Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Rin, rin, canta Rin, rin, canta Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.